¿Es verdad que tienes una hija? ¿Cuántos años tienes? ¿Te gusta la divasa? ¿Es verdad que yo, Jonas, Miley Cyrus y tú hicieron un trío? ¿Es ese? ¿Es ese? ¿Es ese? ¿Es ese? Seguramente se estén preguntando ¿Qué estoy haciendo en este video? Recuerda que la semana pasada, Roger hizo una dinámica en sus Insta Stories En donde les pidió que les hagan preguntas de lo que sea Lo vamos a someter a responder todas esas preguntas ¿Qué pasa? Párate por acá ¿Estás cómodo? ¿Tienes un vaso de agua o algo? Reglado allá, lo que no te dijimos ¿Qué? Esas 100 preguntas que las vamos a hacer a ti Manos a la obra, que lo disfruté Arrancamos tranquilos, ¿eh? ¿En la cama disfrutas las mordidas? Me gusta dar mordidas No, 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 no No me gusta que me muerdan Lo que sé es que en el momento de la acción A mí, no es que me guste morder Pero como que sí soy como más agresivo en la cama ¿Te depilas? ¿Al ras o...? Exacto Vamos a tomarlo con depilación Puede ser con una máquina eléctrica Ah, ok O con cera No, no, sí Nunca, no, sí Paso maquinita Paso maquinita ¿Usas ropa interior todos los días? Sí, claro Claro, pero ¿te ha pasado alguna vez que por algún motivo...? Me vas a juzgar todas las preguntas Procuro siempre llevar ropa interior Si no, se vea muy incómodo porque va como para todos lados y el roce y todo eso ¿Te has masturbado en algún avión alguna vez? ¿En serio? A partir de esta pregunta ya me estoy empezando a sentir un poco incómodo Eh... no me he masturbado en un avión Qué aburrido Tú sí Todo el mundo se ha masturbado en un avión ¿Es una buena experiencia? ¿Quieres contarlo? ¿Te has masturbado en un avión? ¿Has tenido eyaculación precoz? Eh... por suerte... no Nunca Eh... ¿Te gusta estar en Venga a la Alegría? Sí, me gusta mucho Este hombre es un adicto al trabajo Adicto ¿Extrañas a Disney Channel? Extraño... Extraño como los buenos momentos de Disney Es verdad, ojo con esto, eh Es verdad que Sean Seanas, Miley Cyrus y tú hicieron un trío ¿Es ese? A ver, papi, yo tenía que preguntar eso En los Disney Channel Games ¿Cómo va a ser inglés? ¿Disney Channel Games? ¿Está mal? No, no, está bien, está bien, un saludo a la Alegría Es para inglés, siempre me voy a hablar A ver, ok ¿Sí lo hicieron? ¿Lo puedes contar o no? ¿Esta lo voy a preguntar, show? ¿Qué? Eh, 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 eh Este video se está desgrupando ¿Por qué tú viste mi video? Instagram Stories y pusiste tu pregunta Eh No participo Te estás sacando preguntas Quiero que me digas la verdad, eh Quiero que me digas la verdad Ok, ok Tus fans me van a amar Tienes muchos secretos Y quiero que seas muy sincero mirando a la cámara Secretos de mega figuras Que hayan salido de Disney Channel O a lo largo de tu trayectoria De cosas que has visto y dices Si esto sale a la luz Más de uno se muere Sí Hay cosas que no puedo hablar jamás Algo La pasamos muy bien en ese jacuzzi ¡Dios! ¿A qué edad fue tu primera vez? Mmm, 17 años 17 años A su cerro 17 años ¿Has tenido sexo en algún lugar público? Sí ¿Qué medida Tienes tu miembro? ¿Por qué? ¿Por qué achicaste? ¿Algustaste? ¿Volviste? Porque depende O sea Ah, ok Ah, ah, ah O sea O sea Cuando está dormida Así No, no, no No me dan los números Si la medida 1 es de ese tamaño La medida 2 va ¿Con luz encendida o luz apagada? Definitivamente luz encendida Peor experiencia sexual Uff El olor Para mí el olor es súper importante Y había ¿Te desnudarías para una revista? O sea No, no No tengo mucho tabú Con eso de taparnos Y esas cosas No Me resultaría Nada No sé Incómodo ¿Usas la misma ropa interior Después de bañarte? Por supuesto No, no ¿Eres gay? ¿Qué? ¿Qué preguntó? ¿Qué pasa? ¿Solo los fines de semana? ¿Solo los fines de semana? Muy bien ¿Has tenido sexo Con más de una persona? ¿Sexo? ¿Sexo? ¿Aquí preguntaron sexo? No Quiero una cara El Anastasio ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es Anastasio? ¿Qué es Anastasio? ¿Qué? Supongo que es como eso, ¿no? Es el sin dientes El cortachurro El chimuelo No No, no No tengo problema con eso Perfecto No voy a entrar en detalles Posición favorita Pero en la cama está un poco incómoda O sea, es como Terminas con las nalgas desplazadas No me gustan las posiciones como las básicas Al terminar tu día ¿Hueles tu ropa interior? No ¿Por qué el 90% de tus fotos son sin camisa? La verdad Perdón, aclaración No me estoy quejando, dicen Ah, ok La verdad es que no me gusta estar con ropa Si el día de mañana decretan una ley de que la gente puede salir desnuda a la calle ¿Yo, Alfredo? Sí, totalmente ¿Irías a grabar Azteca? ¿Irías a Rodri González Show? No tengo ningún problema ¿Por qué viajas tanto a Nueva York? Tengo... Tengo unos asuntos y cosas Ah, asunto Beso de a tres o de a cuatro Solamente lo hice una vez ¿Con quién? ¿Dónde dice eso? ¡Ah, maldición! ¿Por qué aquí en las nalgas están grandes? No son grandes, son normales ¿Crees que eres un poco narcisista? No ¿Cuál sería tu trabajo si no trabajarías en los medios de comunicación? Me gusta mucho la medicina y sería cardiólogo ¿Has robado alguna vez? Jamás ¿Te harías alguna cirugía estética? No Nada ¿Eres mormón? No Dios Después de rascar tu huevo ¿Te hueles los dedos? No ¿Qué tan raro fue el beso en Nueva York? Con Dana Paola No, lo del beso no fue raro O sea... O sea, ¿el momento lo disfrutaste? Fue un segundo ¿Querías que suceda? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Puedes darnos un poco más de detalles? No ¿Te darías con Camila Cabello? Por supuesto que sí ¿Te gustan mayores? Nah Vamos ¿Cuántos calzones tienes en total? Uuuuuh Muchos O sea, tengo un cajón lleno de boxers Sigamos ¿Eres bueno en la cama? Dicen que sí ¿Eres más fetichista con los pies? No sé por qué dice muy Creo que hay cuentas de Instagram ¿De pie? Con fotos de tus pies Sí Pero tú eres especialmente de los tuyos Pero no, no le encuentro La verdad Perdón a los que son fetichistas de los pies Yo no le encuentro lo emocionante, excitante A unos pies Habiendo tantas cosas más bonitas del cuerpo humano ¿Por qué unos pies? ¿Qué es lo que más te llama la atención Desde lo estético En una persona? ¿Qué es lo primero que vas a ver? La sonrisa Y luego los ojos ¿Es verdad Que tienes una hija? Es el momento de que des el nombre Y hasta donde la tienes escondida Es mentira Es mentira, muy bien Sí, puro rumor ¿Tuviste crush Con alguna chica de Zapping Zone? Sí ¿Has pasado el pack? ¿Qué? La pregunta O sea, que si me han dado Alguna foto desnudo No, 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 no Es difícil eso, ¿eh? ¿Cómo le haces? ¿Nunca has tenido Como una especie de chivasexo? Ah, no Esta pregunta es una pregunta Que suelen hacer muchos ¿Cuántos años tienes? Eh ¿Cómo duermes? ¿Esto aplica a la postura? Eh, boxers Eso es lo que invisto No sigas ¿Te gustaría vivir en Hollywood? No me voy a quedar toda mi vida en México Seguramente yo por mi personalidad Viaje Y me gusta hacer proyectos en otros lados Pero México es el país Que más me gusta estar ¿Cuál es el hábito más grotesco Que tienes? Bailar desnudo En mi departamento ¿Alguna vez has besado a un hombre? Sí ¿Te hiciste la circuncisión? No me la hice yo Me la hicieron ¿Has hecho eso a tres? ¿Usted? No, no, no Pero debe ser Te la recomiendo Pero no se... Se ve más bonito Pues se ve más bonito Ok ¿A qué edad es bueno casarse? Creo que después de los 30 años ¿Por qué? Hay que vivir Hay que viajar Hay que madurar Antes de estar con una pareja Quiero que me digas Un lugar en el mundo Al que irías con el amor de tu vida Y a otro lugar en el mundo Al que irías con un grupo de amigos de fiesta Ok Eh... Me gusta mucho París Muchas gracias ¿Y de fiesta con amigos? Uff De fiesta con amigos Pero de país Yo creo que Australia Con amigos es increíble ¿Has tenido algún sueño húmedo Con alguna compañera de trabajo? ¿De trabajo de dónde? De donde sea De todos los trabajos que hiciste ¿Cuánto ganas? Eh... Lo suficiente para poder viajar De vez en cuando Que es una de mis Más grandes pasiones Perdón ¿Has envidiado a alguien de YouTube? No ¿Cambiarías a tu pareja Por un millón de euros? Jamás Jamás, jamás, jamás ¿Cuánto es el mayor tiempo Que has estado sin bañar? Dos semanas ¿Esto es real? Es real ¿Qué cambiarías de tu físico? Estoy muy contento con todo ¿Quién es el artista Más chingón Que te ha tocado entrevistar? Ah, sangrón Sí ¿El más sangrón? Sí Farrell Williams Porque No sé No tenía ganas de darle entrevista Eh... Muy seco Respondió ¿Viste a Mickey Mouse Sin cabeza alguna vez? Sí Sí Me causó un trauma muy grande ¿Esto es real? ¿O es... No, no, de verdad ¿Cómo de edad? Era una mujer La versión trans No Es que Porque Si no investigan en internet Pero normalmente Mickey Mouse Es una mujer Por el cuerpo Y por el tamaño ¿Le pagarías a alguien por sexo? Jamás ¿Tienes alguna fobia? Ninguna ¿Cuánto te tardas en hacer del segundo? ¿Del dos? Del dos ¿Cuánto me tardo? Nos puedes hacer como una descripción rápida De que Desde el lugar que entras al baño Sus tips, ¿no? Te sientas ¿Estás bien? Y si no hay papel ¿Cuál sería tu reacción? ¿Has salido al aire en televisión estando triste? Eh... Sí, claro Por supuesto O sea, imagínate Hay días que estoy triste Como todos Hay días que estás contento Hay días que estás preocupado Somos seres humanos Para los fans Eres un robot ¿No? Bueno No quiero que piensen que soy un robot Pasó lo mismo Hay días buenos Hay días malos Y de todas maneras Nuestro trabajo Es dar la cara Y entretener a la gente Y entonces Pues tienes que Hacer una pausa Tus emociones Tus sentimientos Para darle a la gente Algo positivo Exacto ¿Has probado tu propio semen? ¿Qué? Asco No ¿Has pensado en dejar tu carrera? En un par de ocasiones ¿Es verdad que eres iluminati? Sí No, mentira No, 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 no ¿Has tenido piojos? Sí ¿Has llorado por alguien? Muchas veces ¿Tu cerebro está asexuado? No No, todo lo contrario ¿Qué le dijiste a Carla Cuando renunció a Disney? Que Le iba a extrañar mucho ¿Te gusta la animaza? Me encanta ¿Con quién De tu mismo sexo Tendrías relaciones? Sean Mendes Sean Mendes Es Sean Mendes Sí, creo que sí Camila Cabello Sean Mendes y Roger González Por Dios Y yo también Hasta el par Bien, perfecto, es todo ¿Cómo te sentiste? Muy incómodo ¿Sí? No era necesario ¿Y cómo? ¿Sabes? Como diaba aquí ¿Te puedes despedir con la posición sexual favorita? Sí, claro Mucho gusto Gracias Pero mirando la cámara ¿Puedes hacerla? Así Hasta Gracias Chao Te queremos ¡Gracias!